Desde el día de mañana se va a llevar adelante la sesión de grandes contribuyentes donde se va a aprobar la ordenanza impositiva que es la que otorga los aumentos de tasas. Dentro de ese aumento de tasas está el aumento a 5 pesos del estacionamiento medido. Pero con la variante de que el estacionamiento medido de los 5 pesos, el 60% va para el Peñigüey, el 40% lo pasa a cobrar el municipio. El problema de cedio es que además de que hay dos ordenanzas que tienen del espíritu de las ordenanzas, es tender a la municipalización del servicio y a la tecnificación, llevar tecnología al estacionamiento medido, lo cual en llevar tecnología estamos de acuerdo, la idea sería a largo plazo o a un corto plazo que el Peñigüey no tenga el servicio. Y de esta manera nosotros entendemos que el Peñigüey debería estar al tanto de la situación, de la cual no estaba. El Peñigüey vino a la reunión que nosotros convocamos con la idea de que iba a cobrar 5 pesos. Y que en realidad después se entera de que va a cobrar 3 pesos y va a seguir cobrando lo mismo, y con la idea de que a futuro peligraba que prestan el servicio. ¿Hay 24 chicos en la actualidad que prestan el servicio? 24 chicos prestan el servicio de estacionamiento y 26 chicos que están adentro del taller. O sea que en total el taller tiene casi 50 chicos y los que están prestando servicio son 24, que son 24 puestos de trabajo. Si vos lo mirás del otro lado, son 24 puestos de trabajo que trabajan en tranquiláucos. Pero sí hay que tener en cuenta que hay que mejorar las condiciones de trabajo de esos chicos, por un lado, pero no quiere decir que al Peñigüey hay que sacarle el servicio. ¿Ustedes se van a reunir también con Miguel? Hoy a las 7 de la tarde tenemos una reunión con Miguel, pero yo creo que la reunión tendría que ser con el Peñigüey. Nosotros queremos que se mantengan estos puestos de trabajo, que no haya ningún tipo de precarización, que tengan buenas condiciones de trabajo, y a su vez que el Peñigüey no pierda el servicio. ¿Saben cuál es hoy por hoy la recaudación que tiene el Peñigüey respecto de este servicio? Sí, rondan entre 100.000 y 90.000 pesos mensuales. ¿Deducir gastos? Después de ahí tienen todos los gastos, pagarles a los chicos, y pagar los costos administrativos, los gastos fijos de todo el Peñigüey. Pero esto va a salir aprobado, es la expectativa, en la Asamblea de Mayores Contribuyentes. ¿Puede modificarse posteriormente? Yo entiendo que sí se puede modificar en la medida que lo modifique el Poder Ejecutivo. ¿Qué es el Peñigüey? Gracias.